Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a estar hablando entonces de cardiopatía isquémica. Entonces el tema se llama cardiopatía isquémica. Cardio, corazón. Patía, enfermedad. Isquemia, falta de fluxo sanguíneo. Entonces cuando nosotros estamos hablando de cardiopatía isquémica, significa falta de perfusión sanguínea al propio corazón. Entonces estamos ante un evento de falta de llegada de sangre al propio músculo miocardio. Entonces ustedes ya saben que el corazón hace dos trabajos. Se contrae y se relaja. Se contrae y se relaja. Cuando se contrae tiene que eyectar la sangre. Cuando él está realizando su trabajo, cuando ustedes están realizando un levantamiento de algo pesado, en ningún momento piensan en comer, ¿verdad? Lo mismo sucede con el corazón. Cuando él está realizando la contracción, está empujando la sangre, lo que menos piensa es en comer, ¿ok? Pero cuando el corazón se está relajando, 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 el vaso coronario se va a dilatar y es en ese momento donde va a recibir la sangre para obtener sus nutrientes necesarios. Entonces el corazón, el corazón se nutre en la diástole. En la diástole es donde nosotros vamos a tener aquí, vamos a tener aquí un, una nutrición a nivel de la musculatura miocárdica. Entonces aquí tenemos un corazón, corazón derecho, corazón izquierdo. Eso es de forma general, como tenemos que conocer y cómo se divide el corazón. El corazón sirve para bombear sangre y va a bombear sangre mediante un vaso sanguíneo que sale del lado izquierdo que va a llevar la sangre a la circulación sistémica. Va a bombear sangre del lado derecho que va a llevar la sangre hacia hacia el territorio pulmonar. Entonces el izquierdo, el izquierdo, las cámaras izquierdas del corazón son las que van a manejar, van a manejar sangre oxigenada. Entonces el ventrículo izquierdo es la que tiene que bombardear sangre que va a salir por la aorta ascendente, por el arco y la descendente. En el nivel de la aorta ascendente es donde inmediatamente en la formación de la aorta ascendente van a estar los vasos que van a nutrir al corazón. ¿Y cuáles van a ser los vasos que van a nutrir al corazón? Hay dos corazones, ¿verdad? Divididos de forma anatómica y funcional. Corazón derecho y corazón izquierdo. De tal forma que el corazón derecho va a recibir sangre de la coronaria derecha. El corazón izquierdo va a recibir sangre de la coronaria izquierda. Entonces de esa forma va a recibir sangre para poder realizar el trabajo. Pero por A o B motivo nosotros podemos tener de que las coronarias disminuyen el calibre, va a disminuir la oferta de sangre ofrecida al propio corazón. Y gran mayoría de las causas de isquemia del corazón se van a dar por formación de lo que podemos ver aquí. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Formación de placas de ateroma, tejido de gordura que se forma en las propias coronarias. Miren que estas coronarias, esta es la luz que tiene que tener la coronaria para que pueda pasar sin ningún problema la sangre. De lejos, el principal factor para dañar el endotelio del vaso sanguíneo, el principal vaso que se daña, primeramente son los vasos que están directamente en la salida, en la salida de sangre del propio corazón, las propias coronarias. Paciente que tiene presión elevada, que hace la presión alta, la presión alta hace de que pase con mucha fuerza la sangre por aquí y dañe el endotelio. Y cuando tenemos un daño endotelial, ahí es donde cuando hay un daño endotelial va a depositarse lípidos a nivel de esa estructura y van a venir los macrófagos y van a comer el lípido. Entonces va a ser macrófagos que van a estar cargados de lípido y posteriormente van a salir tejidos que van a formar una cicatriz de ese tejido dañado en ese sitio, que van a ser las células musculares. Y ahí es donde salen las células musculares y se forma la famosa placa de ateroma. Ahí está, miren la placa de ateroma y miren lo que queda de espacio para que la sangre pase, para poder nutrir hacia la musculatura, para poder nutrir hacia esa musculatura. Cuando nosotros tenemos de que el vaso sanguíneo disminuye de calibre, cuando este corazón necesite mayor cantidad de sangre y no recibe, va a tener liberación de mediadores del dolor, que son llamados de prostaglandinas. Entonces, estos mediadores del dolor van a ser liberados en fenómenos de isquemia y van a generar un dolor, un dolor de origen cardíaco que puede ser llamado también de dolor anginoso. ¿Qué vamos a tener ahí? Vamos a tener una angina. ¿Qué significa? Angina significa dolor por isquemia. A nivel del intestino puede haber también angina. Se llama angina mesentérica cuando la arteria disminuye de calibre porque hay una disminución de pasaje de sangre que va a ofrecer menos sangre al intestino. Se genera la angina mesentérica. En este caso, vamos a tener de que va a llegar menos sangre al corazón. Y nosotros podemos evolucionar de dos formas. Podemos evolucionar dando una lesión de forma crónica o de forma aguda. Un pedacito de esta placa se puede romper y generar un cuadro agudo en el paciente. Entonces, vamos a tener dos entidades muy bien estudiadas en la cardiología formando los síndromes, síndromes coronarios crónicos y síndromes coronarios agudos. Vamos a ver por qué algunos pacientes tienen síndromes coronarios crónicos y por qué otros pacientes infartan. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que definir bien. Tenemos que conocer bien para tener la conducta ante estos pacientes. Entonces, cuando nosotros hablamos de isquemia, significa suprimir o eliminar el flujo sanguíneo ofrecido a un tejido. Eso significa isquemia. En el caso de la isquemia miocárdica, es la ausencia de nutriente ideal para la nutrición de ese corazón. Entonces, la isquemia miocárdica es cuando va a disminuir el aporte de nutriente a esa musculatura miocárdica. Muy bien. En ciertas enfermedades, nosotros podemos tener ciertas enfermedades que generen mayor demanda de nutriente, mayor demanda de trabajo cardíaco. Y eso puede hacer de que en el corazón también se genere cuadros de disminución de la perfusión miocárdica. Ejemplo, tirotoxicosis. La tirotoxicosis es hipertiroidismo. Ustedes saben que la tiroides produce hormonas tiroideas. T3 y T4 por las células foliculares. Las paras foliculares hacen calcitonina que es para otra cosa. T3 y T4 son las que regulan el metabolismo de todas las células del cuerpo. Si todas las células del cuerpo están aumentadas en el metabolismo, entonces hay mucha hormona T3 y T4 y hace que todo esté acelerado. El corazón también va a estar acelerado en su trabajo. Tensión mental, la misma cosa. El ejercicio, misma cosa. Exposición al frío, misma cosa. Demanda metabólica dice pueden ser tan excesivas que el flujo sanguíneo a la musculatura miocárdica sea insuficiente y genere, en este caso, dolor. La manifestación clínica que van a presentar los pacientes cuando hay baja perfusión, 75, 80% va a ser dolor, dolor de tipo anginoso, angina, dolor por isquemia, angina miocárdica, dolor por isquemia en el miocardio. Eso es lo que nosotros vamos a tener en ese paciente cuando hay poca, poca oferta de sangre a la musculatura miocárdica. Muy bien. Entonces tenemos que saber diferenciar y clasificar muy bien las coronariopatías. ¿Cómo se dividen las coronariopatías? Enfermedades de las coronarias. Tenemos, por un lado, el síndrome coronario crónico y el síndrome coronario agudo. Esa es la forma de dividir las coronariopatías. Síndrome coronario crónico. ¿Cuáles son las entidades que forman parte del síndrome coronario crónico? Tenemos, por un lado, la angina estable, la isquemia miocárdica silente y la angina variable o vasoespástica, cuando hay una respuesta exagerada del sistema simpático que genera una vasoconstricción excesiva, llamada también de angina de Prince Metal. Vamos a ver enseguida, vamos a diferenciar cada uno de ellos. Y el síndrome coronario agudo es cuando la placa, la placa se rompe y enseguida en la parte más distal se va y cierra por completo a ese vaso sanguíneo. Y genera, ¿qué cosa aquí? Genera el síndrome coronario agudo y las entidades que forman parte del síndrome coronario agudo tienen que conocer muy, 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 pero muy bien la angina inestable y los infartos. Así mismo. Y los infartos, porque nosotros tenemos el infarto agudo del miocardio en la cual no hay elevación del segmento ST. La vez pasada con el doctor Torales vieron el electrocardiograma y vieron lo que es el ST. ¿Qué significa la onda S? ¿Qué significa la onda T? Entonces aquí, segmento ST, ¿qué significa? Puede estar elevado, entonces hablamos de infarto con supra ST. Puede que no esté elevado o que esté deprimido. Entonces, en esos casos decimos que el infarto es sin elevación del ST. Y el otro ya nombramos, con elevación del segmento ST. Entonces, esta clasificación tiene que quedar bien clara. Coronariopatía crónica y aguda. Crónica, hay entidades de la crónica y de la aguda tenemos entidades bien, bien estudiadas. Y esto, el día de mañana van a ver que día a día llegan pacientes con angina inestable o con infarto. Tenemos que saber diferenciar, tenemos que saber diagnosticar y tenemos que saber hacer el tratamiento de estos pacientes. Entonces, miren aquí. Angina significa dolor por isquemia. Dolor por isquemia. 75-80% de los pacientes que tienen obstrucción de la coronaria van a tener angina. El paciente que sufre de un infarto de miocardio, 75-80% va a tener como manifestación angina. Profesor, quiere decir que un 20% no tienen angina. Asimismo, hay un porcentaje de pacientes que tienen o sufren lo que se llaman infartos atípicos. Infartos sin dolor. Profesor, ¿quiénes pueden ser estos pacientes? Diabético. Diabético puede no tener manifestación del dolor. Por ejemplo, el diabético. Vamos a suponer, el diabético se desmayó. Se desmayó. ¿Quién le pudo haber pasado? Puede ser de que tuvo un infarto y no haya perfusión a nivel del cerebro. Por eso se desmayó. Diabético por lipotimia o desmayo. Él ganó una orden para el electrocardiograma. Asimismo, recuérdense, paciente diabético que consulta por síncope o desmayo. Entonces, él gana un electrocardiograma, una orden de electrocardiograma para descartar infarto. Ese paciente que va a la consulta sin dolor por edema de pulmón. Puede ser el mismo diabético, puede ser mujer, mujer. Entonces, una persona, una abuela, en este caso las mujeres son las que toleran mucho el dolor. Muchas veces la presentación se da con casi nada de dolor o poco dolor. Toleran mucho el dolor. Entonces, síncope en un diabético o una mujer de edad para desarrollar infarto, se le da una orden del electrocardiograma. Entonces, vamos a tener en este caso los llamados infartos atípicos. Típico, 75-80%, nosotros tenemos el dolor anginoso producido en los pacientes. Típico es el dolor que tienen. Entonces, miren aquí la obstrucción que vamos a tener. Aquí está el vaso normal. Aquí está la estría de grasa que va a ir formándose. Aquí ya se está formando una placa. Aquí que tenemos toda la placa de ateroma, pero esta placa es estable. Esta placa es estable. Hay un pequeño espacio, una pequeña luz para pasaje de sangre. Entonces, a esto nosotros le llamamos de angina estable. ¿Quiénes van a ser los pacientes que tienen angina estable? Los que tienen síndrome coronario crónico. ¿Cuál va a ser la manifestación de estos pacientes? Dolor. Y como yo sé, si estoy ante una angina inestable, infarto de una angina estable. Este paciente aquí, que tiene obstrucción en gran porcentaje, pero la placa es estable, deja pasar sangre. Este paciente es aquel de que se va a hacer una actividad física. Se va a hacer una actividad física. Y cuando comienza a hacer ejercicio físico, ¿quién necesita el corazón? Necesita más sangre. Si no se le ofrece la sangre suficiente, libera mediadores del dolor, prostaglandina. Entonces, este paciente tiene dolor después de realizar alguna actividad física. Este paciente hace una actividad física moderada o fuerte y le duele. Tiene una angina. O sea, ese paciente se sienta, descansa, el corazón no necesita más sangre y pasa el dolor. Pasa el dolor. Probablemente no se va a ir a consultar. Pasó el dolor. Y luego, el otro día va otra vez a hacer ejercicio. Y al hacer ejercicio moderado, llega intenso y comienza a dolerle. Ahí dice, no, algo está mal. Algo está mal aquí. Yo hago ejercicio y me duele el pecho. Ahí es donde el paciente se va a consultar con el clínico o con el cardiólogo. Entonces, ¿cuál es la manifestación? Dolor desencadenado después de una práctica o actividad física. ¿Qué tiene mi paciente? Dolor post estrés físico. Tiene ese paciente. Probablemente el médico sospeche de que la arteria está obstruida. Y si esa arteria está obstruida, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a meter una cámara para mirar si la arteria está obstruida? No, no vamos a hacer eso. Vamos a hacer una tabla, una tablita, una tablita donde vamos a diferenciar. ¿Dónde vamos a diferenciar? Vamos a poner el paciente baja probabilidad, media probabilidad y alta probabilidad de que sea placa de ateroma. Entonces, le dividimos en tres. ¿Cómo dividimos? Baja probabilidad, media probabilidad y alta probabilidad. Esa tablita se llama tabla o clasificación de Daimon y Forrest. Daimon y Forrest. Esa es la tabla que se utiliza para aquel paciente que tiene angina estable. ¿Cuál es ese paciente? Ese paciente que se va a consultar porque le dolió el pecho después de hacer ejercicio físico. Entonces, si en la tablita me dice es baja probabilidad, baja, 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 voy a buscar cualquier otra causa, cualquier otra causa. No voy a pensar mucho en angina. Si el paciente tiene alta probabilidad, en la tablita me sale alta probabilidad de angina, directamente se trata, directamente se trata. Pregunta de examen, aquel paciente que tiene o sale en la clasificación en la tabla que se llena, pueden ver después la tablita, la tabla de Daimon y Forrest. Ese paciente con clasificación intermedia, intermedia para angina estable, este paciente se va a test ergométrico. Test ergométrico es la prueba de esfuerzo, la prueba de los seis minutos. Entonces, en una estera se le conecta el electrocardiograma funcional que va a hacer ahí ejercicio, va a estar trotando sobre la estera y va a mirar en qué momento es donde se desencadena dolor en las fases para ver en qué fase más o menos está la angina. Entonces, este paciente, este paciente aquí con síndrome coronario crónico, la principal entidad es la angina estable. Voy a hacer la tabla de Daimon y Forrest y digo, baja probabilidad, no hago nada, alta probabilidad, trato directamente y la probabilidad intermedia. Intermedia, intermedia son los que se van a test ergométrico, se van entonces a test ergométrico. Sí, es examen de ergometría, Marcelo. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos, 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 seguimos aquí. Y el otro, el otro aquí, miren qué es lo que sucede aquí. El otro es cuando tenemos totalmente obstruida, totalmente obstruida. Puede haber una pequeña ruptura de placa y ahí va a invadir la plaqueta y la plaqueta va a cerrar, va a cerrar completamente aquí ese vaso sanguíneo. Y este va a evolucionar para dos formas, o angina inestable o infarto agudo del miocardio. Ah, aquí la otra parte, esta parte aquí no he visto, pero obvio ahora puede directamente morir el paciente. Pero la evolución de la patología puede ser en dos, angina inestable o infarto, o infarto. La pregunta es, ¿por qué algunos pacientes tienen angina inestable y por qué otros pacientes tienen infarto agudo del miocardio? La respuesta, esta, depende del cuerpo de cada uno de los individuos. Depende del cuerpo y de la formación de esta placa aquí. Si esta placa, miren, esta es una obstrucción muy importante, muy importante. Si el cuerpo consiguió contener por mucho tiempo, aquí va a estar pasando poca, poca, poca sangre. Pero así como está pasando poca sangre por la otra parte de la musculatura del miocardio, también se van a formar nuevos vasos sanguíneos. Nuevos vasos sanguíneos. Entonces, esta placa estable, si es de forma crónica, 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 no hay ruptura, puede, puede en algunos individuos formar circulación colateral. Entonces, en algunos individuos nosotros vemos de que hay formación de circulación colateral porque tuvieron más suerte. Su cuerpo consiguió contener esta placa y hubo tiempo de angiogénesis, formación de nuevos vasos. Entonces, cuando este se rompe, ¿qué va a pasar si se rompe? Y va a venir aquí, va a venir la plaqueta y va a cerrar completamente el vaso sanguíneo. Va a cerrar completamente. Pero, pero, pero tiene circulación colateral. Quiere decir que por otro vaso sanguíneo va a llegar flujo sanguíneo. Y esos son los pacientes que tienen angina inestable. Miren aquí, se cerró completamente, pero hay circulación colateral, hay angina inestable. ¿Y cuál es la angina inestable? La angina inestable es aquel paciente que tiene obstrucción de la luz, tiene circulación colateral, y es aquel paciente que tiene dolor anginoso, que no supera los 20 minutos y cede con remedio común, analgésico común. Puede ser un antiinflamatorio no esteroideo. Le está doliendo el pecho ahí, le está doliendo el pecho. Si no pasó los 20 minutos de dolor, ¿cuál es su diagnóstico? Angina inestable. Si el paciente tenía mucho dolor anginoso y tomó un antiinflamatorio, ¿cuál es su diagnóstico? Pasó el dolor, angina inestable. Pero, algunos pacientes infartan porque está la placa aquí, y de forma aguda se rompe la placa antes de haber formado circulación colateral. Y si no hay circulación colateral, ¿qué va a pasar? Ese vaso sanguíneo se cierra por completo, y no hay aquí por donde va a llegar sangre en el territorio miocárlico. Entonces, estos pacientes que de forma aguda, abrupta, sufren ruptura de placa, son los pacientes que infartan. Aquello que no tuvo tiempo de formar circulación colateral. Entonces, estos pacientes sufren de infarto agudo del miocardio. ¿Cuál es el infarto agudo del miocardio? Aquí el paciente que tiene dolor, 75-80% de los casos, dolor anginoso típico, típico. Tienen dolor más de 30 minutos, más de 30 minutos, y no se ve con medicación analgésica común. Esa es la definición de infarto. ¿Cuál era la angina inestable? 20 minutos de dolor. Tomó analgésico común, pasó. Eso es inestable. ¿Y el infarto? 30 minutos de dolor. Tomó analgésico común y no pasó. Esa es la definición de infarto. Así nosotros diferenciamos en la parte clínica. Cuando hablamos de angina inestable y el infarto agudo del miocardio. Entonces, tenemos que tener bien claro. Síndrome coronario crónico. La principal entidad es la angina estable. Síndrome coronario agudo, agudo. La angina inestable. Y los infartos, porque son los tipos de infarto que pueden tener, entonces, los individuos. ¿Dudas? Hasta ahí. ¿Dudas, dudas, dudas? ¿Preguntas? Y, doutor, en relación a angina estável, ¿la es obligatoriamente progressiva? ¿O una persona puede solamente ficar en los padrones de 30% la vida entera, por ejemplo? Sí, depende mucho. Si nosotros llegamos al diagnóstico precoz, recordad que este paciente va a comenzar a consumir medicamentos. Medicamentos que van a evitar el aumento progresivo del tamaño de la placa de ateroma y la ruptura. El medicamento que aquí ayuda muchísimo para que no crezca y para que no se rompa son las estatinas. ¿Está bien? Entonces, ese paciente, si está en utilización de medicación, puede mantener su placa estable hasta mojar, ¿está bien? ¿Tá? ¿El electrocardiograma convencional, sin ser en el testo ergométrico, puede aparecer también? Puede, 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 puede aparecer, pero acuérdate que el electrocardiograma no te dice absolutamente nada, ¿está? El electrocardiograma, vos podés tener un paciente que está infartando y el electro está normal, ¿ok? Vos podés tener un paciente que está teniendo, está teniendo una angina, una angina, no tiene nada de manifestación. Le hacemos el electro, el electro no sale nada. O de repente puede aparecer el electrocardiograma, solamente nos sirve cuando yo tengo la clínica y voy a certificar con él. Pero de forma inespecífica, el electrocardiograma no presta para nada, ¿está bien? No, voy a hacer un electro para ver cómo está el corazón. No, no funciona así, no funciona. Electrocardiograma es cuando ustedes tienen clínica típica y piden y confirman con eso. Ahí es donde les sirve el electrocardiograma. O si no, no presta. O si no, no presta. Porque el electrocardiograma es un estudio así muy inespecífico. Como dijimos, nosotros vamos a ver aquí enseguida que podemos tener un paciente con infarto. Y su electrocardiograma está normal. Está normal. ¿Qué es el electrocardiograma? Va a tratar, ¿eh? Electro, está normal. Se hace de forma seriada hasta que aparezca la alteración. La alteración. Lo mismo, si yo pido un electrocardiograma, puedo ver algunas cosas que me interesen. Pero si el paciente no tiene la manifestación clínica, entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta. ¿Trato o no trato? ¿Qué tipo de paciente es lo que tengo? Por eso, la manifestación clínica del paciente es lo que me ayuda a ver si el electrocardiograma es útil para esa manifestación. ¿Está bien? Podemos tener un paciente sin clínica. Sin clínica. Y pedimos un electrocardiograma. Y el electrocardiograma me viene supra ST. ¡Meu Dios! ¿Qué es lo que voy a hacer? No tiene clínica y tiene ST. Entonces voy a estudiar al paciente. ¿Por qué no tiene clínica? ¿Será que no es un diabético? ¿Y será que no se desmayó ahí presta o electro? ¿Entiendes? Entonces, no hay clínica, no hay clínica, pero el paciente es un diabético y el paciente se desmayó. ¿Qué puede ser eso? Infarto. Infarto. Y ahí voy a mirar. Voy a mirar y ahí veo. No, de repente hacen un electro y había sido, se calibró mal el equipo y aparece ST en todas las derivaciones. Y ustedes dicen, ¡Meu Dios! ¡Está con pericarditis! Y usted olía para la persona y la persona no tiene nada. Entonces, dependiendo de la clínica, es donde ustedes van a guiarse y utilizar de forma correcta el electrocardiograma. ¿Está bien? Excelente, doctor. Gracias. Sí. Aquí Marina dice que el electrocardiograma aparece cuando ya está prácticamente todo cerrado. Y puede ser, Marina, puede ser, puede ser también que aparezca cuando no esté ya completamente fechado y mi paciente de repente, de repente, está con dolor. Yo pido el electrocardiograma y veo depresión de onda T. Depresión de la onda T es lo que me indica cuando hay clínica en ese paciente de que hay que cosa. Hay, en este caso, isquemia miocárdica. ¿Está? Doctor. ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Puedes hablar? Doctor, ¿y en este caso no va a agregar el exame de CKMB y troponina? Sí, va a pedir. Va a pedir. Va a pedir. Para nosotros, cuando nosotros tenemos un paciente, un paciente con sospecha de infarto de miocardio, tenemos que tener tres cosas. Tres cosas. Número uno, clínica. Número dos, tenemos que tener el electrocardiograma. Y número tres, vamos a pedir enzimas cardíacas. ¿Está bien? Entonces, vamos a pedir los tres. Clínica de infarto e infarto. ¿Ok? Electro. ¿Puede ser normal? Sí. Puede ser normal. Y el cara está infartando. Enzima cardíaca. ¿Tiene que estar elevada? No, no tiene que estar elevado. Porque las enzimas cardíacas van a demorar para elevarse. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. El paciente que llega en el hospital, vamos a suponer que llega con 20 minutos de dolor torácico. 20 minutos de dolor. El electro puede estar alterado como puede no estar. ¿Está bien? Y las enzimas, en 20 minutos todavía no se van a elevar. Por eso se hace el electrocardiograma y se hace enzimas cardíacas seriadas. En ese paciente, para nosotros después concluir de que realmente fue un infarto. Mas ya tratamos de la clínica. ¿Está bien? Sí. Doctor, otra pregunta. No caso de angiogénesis, ella ocurre más a partir de 55 años, ¿no? Así mismo, así mismo. Mediadores ahí. Entonces, sustancias que estimulan la angiogénesis del paciente. Ahí, cuando la placa está bien estable, es donde el corazón tiene de repente mayor facilidad de formar circulación colateral. Si no está estable, se rompe fácilmente y da infarto. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Aquí, aquí, Rafisa, Rafisa me dijo la angina inestable. No precisamente es en esfuerzo. La angina inestable es dolor en reposo, Rafisa. Esa es la definición. ¿Está? Angina estable es dolor en la actividad física. Angina inestable es dolor en reposo. Está sentado y comienza a duer. Entonces, no pasa de 20 minutos y pasa con medicación analgésica común. ¿Está? Toda angina es patológica. Toda angina es patológica. Francielli. Y no. No, no, no. No toda angina es patológica. ¿Está? No toda angina es patológica. Podemos tener patología la vez pasable. Hablé en la clase. Miocardiopatía hipertrófica. El tabique interventricular muy grande. Entonces, ese paciente puede estar realizando una actividad física intensa, pero las cámaras ventriculares son pequeñas. Entonces, en algún momento va a faltar sangre y va a causar qué cosa. Va a causar dolor en ese paciente. Pero no va a ser porque el vaso sanguíneo está pequeño en este caso. Antioquénesis. 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 Acima de 55, ¿alguna vantagem a envelhecer? No entendi, Marcelo. No entendi. Ah, no, doutor. Yo estaba brincando. Falei que es... Una ventaja al envelhecer es la ciencia de estos nuevos vasos. Ah, sí. Eso es una ventaja. Eso es una ventaja. Por encima de 55 años ya tiene ventaja, ¿tú? Sí. Muy bien. En nitroglicerina, doutor, cuando debe ser utilizada en los casos de angina que vimos en farmacología? Nitroglicerina, cuando utilizamos? Cuando hay indicación, Marcelo. Cuando hay indicación, no utilizamos, ¿tú? En angina, no. Y vamos a ver, vamos a ver en quién vamos a dar, porque angina te puede estar hablando de infarto, ¿ok? Y vamos a ver enseguida, vamos a diferenciar infarto derecho, infarto izquierdo. El infarto del lado derecho se caracteriza porque el paciente tiene hipotensión arterial. Imagínate vos la nitroglicerina en un vaso dilatador. Ahí vos se fejó con cara. Su presión allá abajo, 60, 40, y vos se da nitroglicerina, abrima esa arteria ahí, ahí vos se fejó, fejó con cara. Fudeo con la vida del pobre hombre ahí, si vos se fejís, ¿está? Vamos a ver cuáles son las indicaciones. Por eso tenemos que diferenciar bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. No caso. E aí, só para ver si entendi. E no... Isso, no caso, seria sem supra. E aí, com supra... E aí, no caso, aconteceria... Qual seria a abordagem, no caso desse sem supra? O com supra, sem supra, eu mando para o cateterismo. E com supra, eu faço o que com o paciente? Não. Com supra, com supra, se manda para o cateterismo. É emergência, tá? E sem supra, sem supra, é anquina inestable e infarto, e el infarto, sin supra, tiene un manejo, tá bom? A gente já va a ver, logo, logo va a ver o que a gente va a hacer, tá bom? Gracias. Muy bien. Excelente, excelente. Sí. Uma dúvida, em relação, quando você classifica anquina inestável e estável, seria baseado na, digamos, na estabilidade da placa, do endotélio ali que tá, tá precisando da placa de gordura, ou não? É pela dor? Sí, la clasificación, siempre tiene que ser por síndrome, tá bom? Síndrome. Síndrome crónico. Porque tem alguns... Tem alguma etiologia de doutorásica que não tem a ver, necessariamente, com a obstrução da coronária, mas pode ser pelo aumento da demanda do miocárdio, que também pode gerar uma doutorásica, e aí você classificaria como angina, ou não? Não, nesse caso não, nesse caso não. Angina, angina é dolor por isquemia, tá bom? Isquemia, 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 tá? Tá? Estável. Estável é porque a placa dificilmente vai romper, tá bom? Então, se a placa dificilmente se vai romper, como fala o nome, tá? Estável. Ele vai levar por muito, muito, muito tempo. Por isso, entra dentro dos síndromes coronários crónicos, a estabil, tá? E o agudo é aquele que rompeu, por A ou B, rompeu e foi intupido o vaso. Então, vamos ter manifestação aguda. E quem temos manifestação aguda? Em a inestável, em que caira praticamente todo o vaso sanguíneo, em o infarto sem supra e em o infarto com supra. Essa é a diferença que temos que ter bem, bem, bem clara, verdade? Diferencia clara aqui, angina estable dentro dos síndromes coronários crónicos e o coronário agudo que vai dar as três entidades aqui. A angina inestável, infarto sem supra e com supra de ST, tá bom? Muito bem, muito bem. Outra dúvida, outra dúvida, seguimos. Vamos seguir, então. Vamos seguir, vamos seguir. Muito bem, aqui temos, miren, aqui temos a localização de um dolor, dolor anginoso típico. Aqui podem anotar, vou escrever aqui, podem anotar assim como disse o companheiro. Clasificação de que é, clasificação de que é, que é tipo A, tipo B, tipo C e tipo D. Que é tipo A? É um dolor, um dolor definitivamente anginoso. É do coração. D, provavelmente anginoso. D, provavelmente não anginoso. E o D é um dolor definitivamente não anginoso. Então, esta é uma clasificação, uma clasificação que podem utilizar para dizer, é do coração, não é do coração. Vamos dar um exemplo. D, A, típico do coração. O paciente que vai simular que está agarrando o coração por esse dolor anginoso, dolor anginoso típico do coração, que irradia, irradia. A la mandíbula do lado esquerdo, ao hombro do lado esquerdo, ao membro superior do lado esquerdo, pudendo irradiar ao hombro direito, e pudendo irradiar a a região do epigastrio. Esse é dolor anginoso, que é tipo A, típico. Podemos ter um dolor em essa região, que seja um que é tipo D, não é um dolor anginoso. Quando, ali abaixo, ao nível do esófago, há uma incompetência do esfínter esofágico inferior. O que vai acontecer se o meu esfínter é incompetente? Que quando a pessoa come tudo, se acosta, o conteúdo ácido do estômago volta para trás. E dá, aqui, uma sensação de queimação, parece do coração, mas em realidade, nós não sentimos o dolor típico de angina, mas que é um dolor em queimação, isso se chama piróxis. A piróxis é um dolor que é tipo D. O quadro do dolor anginoso é um dolor de tipo constrictivo. Parece que alguém está agarrando e apretando o coração. É o dolor que é tipo A, típico anginoso, ou definitivamente anginoso. É uma clasificação que podemos utilizar para diferenciar. Então, aqui vemos o vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo que está, neste caso, obstruído. Então, o que é o que nós fazemos quando o vaso sanguíneo está totalmente obstruído? Se cierra completamente o vaso, não vai haver perfusão absolutamente nada, 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 nada do miocárdio. Se nós não temos perfusão miocárdica, aí é onde vemos de que quando a arteria está totalmente cerrada, há a elevação do ST. Então, quando se lhe pergunta a você, o que significa ST? Não é? La S está encima de la T. Não, não é isso. Não é isso. Que significa ST? ST significa de que a arteria que tem que nutrir a esse coração está completamente obstruída. Isso significa ST. Então, se a arteria está totalmente obstruída, vocês têm que pensar, a preferência tem músculo, músculo sem sangue, é o músculo que vai mojar. Tempo é músculo. Então, nós temos um tempo hábil para abrir esta arteria. Como vamos abrir esta arteria? quando o paciente tem supra-ST. Obstrução completa. Nós temos um tempo de 90 minutos. 90 minutos para meter, como vocês podem ver aqui, meter aqui um cateter endovascular. Isto se chama angioplastia ou cateterismo. Se tem que realizar nos 90 primeiros minutos do paciente con elevación do supra-ST. 90 minutos tem que entrar esse cateter aqui e insuflar o balão, o balãozinho aqui. Este balão se chama balão de Swans Dance. Então, este balãozinho se infla aí e aí queda como uma prótese e vai passar a sangue por dentro, por dentro de esta prótese aí, endovascular. Então, este parece que é o balão nada mais. Este balão nada mais. Este balão lo que faz é abrir e sai outra vez o balão. Permite a vascularização. Mas, no caso do cateterismo se coloca uma prótese, uma angioplastia. Aí entra uma prótese e é como este balão. Este balão se abre e queda aberto. Agora, a prótese é a que vai evitar evitar aqui que este, esta placa cierre novamente, novamente, este vaso sanguíneo. Então, o cateterismo se faz em pacientes supra-ST. Quanto tempo? 90 minutos. Professor, no meu hospital não tem. Então, você tem 30 minutos mais. Para quê? Para chamar no outro hospital, conseguir uma ambulância e se vai onde tenha cateterismo ou hemodinâmia de emergencia. Então, 120 minutos é o hábil para nós reperfundir este vaso sanguíneo. Então, isso é o que vai dar a probabilidade de que possa esse paciente viver. Professor, o hospital onde tem isso fica muito longe da minha casa. Onde eu estou? Então, o que o médico pode fazer? Quando evalúa de que não vai conseguir fazer a angioplastia ou o cateterismo em os 120 minutos, então, o paciente tem que, ou o médico tem que meterle na terapia intensiva a esse paciente e iniciar medicação fibrinolítica, fibrinólisis. Estreptoquinasa, uroquinasa, RTPA é a alta plaza ou tenente plaza. La alta plaza é o medicamento que mais se utiliza para buscar a reperfusión farmacológica para romper este coágulo aqui, para romper. Pero o ideal, o ideal é fazer a angioplastia mediante uma prótese endovascular. Esse é o padrão. Se não vamos chegar no tempo, então, se faz de forma farmacológica, farmacológica, está bem? Se a prótese é o STEM, Israel. Muito bem, muito bem. Seguimos, seguimos. Em caso de um hospital, só um cirurgião cardíaco pode fazer isso ou um clínico geral que sabe fazer pode fazer também? Não, clínico não faz isso. Geralmente, faz o cirurgião vascular ou cirurgião cardiovascular. Ele que vai realizar aí a colocação do STEM em este paciente ou um procedimento de insuflação com o balão, com o balão aqui como estamos vendo para tratar de buscar a reperfusión coronária. Está bom? Sim. Doutor, quando o paciente nessa situação que o senhor falou que o hospital está muito distante ou alguma situação, geralmente os médicos passam tratamento com o cabergilol, os nitratos. Seria para prolongar esse tempo, melhorando a perfusão um pouco mais até fazer o cateterismo? Não, o medicamento que se tem que usar aqui para tratar de romper esse coágulo são os fibrinolíticos. fibrinolíticos, tá bom? Fibrinolíticos é o que se dá. Depois, todo o outro arsenal de fármacos que se dá neste paciente é para evitar já outro accidente ou complicación. En isto vamos a ver aqui em seguida se esse paciente tem uma diminuição em o que seria o aí, a oxigenação, então se lhe faz oxígeno, agora? Vamos ver quem é o paciente que tem que usar nitroglicerina. Quem é o que tem que usar nitropuciato de sodio? Quem é o paciente que temos que darle volumen? Porque em um infarto o tratamento é dar-lhe volumen. Um infarto se lhe dá muita água ao paciente de forma endovenosa. Então, se canaliza uma vena e o tratamento de volumen para esse paciente. Em outro, se lhe faz volumen rapidamente se vai morir de edema de pulmão do paciente. Então, vamos ver enseguida qual vamos fazer. O diagnóstico que é netamente clínico, netamente clínico e vamos a certificar, confirmar através das enzimas cardíacas seriadas. E o supra ST que ve no eletrocardiograma, a conducta que me indica aí é que reemergencia necessita o paciente uma terapia de reperfusión. É porque há uma obstrução do 100%. Isso indica o supra ST e o paciente requer de uma terapia de reperfusión e a reperfusión se faz mediante a angioplastia coronária. Essa forma se vai fazer. Ok, ok, ok. Muito bem, seguimos. Eu acho que a pergunta do companheiro ele quis formular o seguinte, se mesmo dando os fibrinolíticos necessita de fazer uma angioplastia. Se você tiver um infarto assim como vemos aqui, supra ST igual, igual, por mais que se lhe haya dado fibrinólise a esse paciente, igual, la conducta é hacer la angioplastia, tá bom? Si se tiene que hacer la angioplastia. Dale. Muito bem. Que digo aqui, doutor. Marina, pode falar. Sim, pode falar. É só um momento. Porque assim, eu já vi muitos casos de fábio com IAM e com supra e geralmente quando a gente chegava no hospital do coração, eles faziam cavergilol, aspirina, que é para o fibrinolítico, e faziam nitrato e mandavam imediatamente para o cateterismo para fazer angioplastia, mas sempre tinha esse tratamento farmacológico associado ao procedimento do cateterismo. Aí por isso que eu fiquei nessas dúvidas, entendeu? Ah, não, sempre faz, sempre faz. Primeiro você faz suporte, tá bom? Sempre você faz suporte. Se você tem um paciente com infarto sem supra ou sem supra, nos dois, nos dois, nos dois, sem supra e com supra, que é o primeiro que se lhe faz a esse paciente? Se lhe faz antiagregante, doble antiagregação plaquetária. O que a gente vai fazer? Agirina, 300 miligramas, dose de ataque, clópido grel, 300 miligramas, dose de ataque. Heparina, de baixo peso molecular, em acção terapêutica, 1 a 1.5 miligramas quilo peso. Nos dois, infarto, o que a gente faz? Antiagregante, anticoagulante, com supra ST, com supra ST, você já deu o remédio. O que vai garantir a probabilidade de vida do seu paciente? Principalmente lapirina aqui, antiagregante plaquetário. Isso é o que provavelmente vai garantir a que o paciente tenha vida. Então, sem supra, aspirina, clópido grel, heparina, sem supra, vamos ter uma conduta expectativa para ver quando vamos abrir. Porque sem supra de ST, assim está o vaso sanguíneo. Não é algo assim que de emergência você precisa abrir essa artéria, tá bom? Com supra de ST, o que a gente faz com supra? Faz aspirina, faz clópido grel, faz heparina e direito para angioplastia, cateterismo, tá? 90 minutos. Não tem 120 minutos, não vai dar tempo. Então, se faz fibrinólisis. Em os dois casos se faz antiagregante e anticoagulante. Em quem se faz fibrinólisis se não dá para fazer angioplastia no tempo em paciente com supra. Solamente o paciente com supra ST é o que nós realizamos medicamento fibrinolítico, tá bom? Ficou mais claro, né? Seguimos. Ficou, 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 ficou. Ok, Fabio. Muy bien. Entonces, en los dois, en los dois, en los dois le hacemos aspirina, clópido grel e la heparina. Entonces, el paciente con supra é o que se dá para angioplastia o máis rápido possível. Ok, ok, ok. Muy bien. Aqui, aqui tenemos lo que ustedes vieron en la clase pasada, el electrocardiograma. Que tenemos aqui en el electrocardiograma? Onda P, despolarización de que? Despolarización de la aurícula. Onda T, non dá para ver. Por que? Porque coincide con la despolarización del ventrículo que tengo en la onda QRS. Entonces, esto significa despolarización ventricular y aqui la onda T es donde nosotros tenemos que cosa? La repolarización del ventrículo. Repolarización. Miren que cuando nosotros tenemos este electrocardiograma normal, aqui vemos la pared ventricular y cuando nosotros tenemos de que hay una lesión, miren, una lesión aqui subendocardica, que sucede con el ST? El ST se deprime, hay una depresión del ST. entonces cuando nosotros vemos que hay una depresión del ST, eso significa isquemia, isquemia, lesión subendocardica, lesión subendocardica, y aqui miren, este seria P, Q, R y el inocoto, miren ahi, no bajo donde tenia que bajar, y tenemos una elevación del segmento ST, y esa elevación, miren como se ve, esa elevación del segmento ST, esa elevación del segmento ST, significa que toda la pared, toda la pared de esa musculatura ventricular está sufriendo porque todo el vaso sanguíneo está cerrado, está cerrado, entonces eso se llama infarto transmural, todo el vaso cerrado en este ST, yo voy a hacer antiagregante, anticoagulante, y angioplastia de emergencia, emergencia, no ten hospital, manda para otro, más 30, 120 minutos, ah, no vais a llegar, entonces se hace fibrinólisis, fibrinólisis, entonces alteplaza es la medicación más utilizada para hacer la terapia de reperfusión farmacológica, pero no tiene que pasar de cuatro horas y media, no puede pasar de cuatro horas y media para la utilización de la medicación fibrinolítica, tapón, entonces no da para usar fibrinolítico si pasó de cuatro horas y media hasta cuatro horas y media, entonces miremos aquí, aquí está el corazón y le dividimos corazón derecho y el corazón del lado izquierdo, la coronaria derecha es la que va a venir aquí para el corazón derecho, aquí da una arteria para el nódulo sinusal, no se ve en este caso, aquí la rama ventricular derecha, la marginal derecha y la que gira hacia abajo de la coronaria derecha es la que va a la cara inferior del corazón, ¿qué vamos a tener entonces en este caso? Vamos a tener de que va a dar la arteria interventricular posterior, posterior y la izquierda, la izquierda viene aquí a dar la interventricular anterior y la circunfleja, eso tiene que quedar bien claro, bien claro en la mente de usted porque cuando nosotros estudiamos aquí el infarto vamos a dividir infarto derecho, infarto izquierdo, infarto derecho es porque la coronaria derecha tiene problemas, infarto izquierdo es porque la coronaria izquierda o la interventricular anterior o la circunfleja están con problemas, entonces nosotros vimos vimos los síndromes ya clasificamos aquí vamos a nombrar rápidamente nada más crónico angina estable manifestación inicial de la cardiopatía isquémica en gran parte de los pacientes con cardiopatía es probable por estilo de vida sedentario desarrolla circulación colateral incapacidad para sentir dolor en muchos casos se desarrolla el infarto de miocardio sin antecedente de una angina puede pasar suele desencadenarse por situaciones que aumentan el trabajo del corazón principalmente aquí la actividad física la otra entidad aquí de la crónica se llama isquemia miocárdica silente vamos a ver quiénes son los que entran aquí alteración de flujo aterosclerosis vasoespasmo coronario y la otra entidad que entra aquí se llama angina variable o vasoespástica esta recibe el nombre también de angina de prince metal es porque hay una liberación masiva de catecolamina respuesta excesiva del sistema nervioso autónomo simpático por eso es lo que nosotros tenemos esta angina entonces relacionada hiperactividad proveniente del sistema nervioso autónomo simpático 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 muy bien eso es crónico 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 y ahora vamos a hablar de del síndrome coronario agudo síndrome coronario agudo la placa aterosclerótica inestable tiende a fisurarse se rompe un poquitito y va a obstruir en una parte si dio tiempo de formar vasos sanguíneos hubo angiogénesis entonces el paciente desarrolla angina inestable sin infarto en aquellos en las cuales por A o B motivo hubo tiempo de formar circulación colateral si no hubo tiempo se forma o se desarrolla en estos pacientes en infarto entonces que yo tengo en el paciente con síndrome coronario agudo 75-80% dolor torácico típico ya saben cuál es ya dijimos cuál es que desarrolla el síndrome coronario y el síndrome coronario se divide en tres los que no tienen elevación del ST son la angina inestable es aquel dolor en reposo que no pasa de 20 minutos de 20 minutos y qué pasa con este paciente toma medicación analgésica común pasó el dolor eso es angina angina inestable aquí el paciente que tiene dolor más de 30 minutos que no pasa con analgésico común eso es infarto agudo del miocardio electrocardiograma si no está elevado el ST puede ser electrocardiograma normal o podemos ver infra desnivelamiento del ST ese se llama infarto agudo del miocardio sin elevación del ST pero si está elevado el ST eso tiene tiene un significado obstrucción completa obstrucción completa infarto transmural elevación del ST aquí es donde tienen que tirar todo lo que tienen que tirar y tienen que correr atrás para buscar lo más rápido posible la terapia de repercusión en ese paciente muy bien vamos a ver aquí parece que hay una duda infarto o el miocardio muy bien dudas hasta ahí dúbidas personas o dúbidas doctor si puede repetir esa parte de infra elevación del segmento ST que indica si vamos a ver aquí vemos el electro muy bien cuando vemos este electro este electro este electro se llama supra ST significa obstrucción completa completa de la arteria ahora cuando el paciente tiene un dolor pasó los 30 minutos no pasó con analgésico común infarto puede tener este electrocardiograma que electrocardiograma este este es normal y por qué tiene infarto entonces si su electro está normal porque se llama infarto sin supra o podemos ver una depresión esto es infra ST no está así está hacia abajo infra ST significa isquemia entonces como nosotros clasificamos el infarto con supra y sin supra ST cuál es el infarto con supra aquí está cuando la S está por arriba de la T supra ST tiene un significado clínico obstrucción completa y cuál es el infarto sin supra aquí el paciente que tiene clínica electro normal o infra desnivelamiento eso significa infra y supra está ok ok gracias ok ok seguimos 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 muy bien muy bien vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir síndrome coronario agudo entonces tenemos las tres entidades diagnóstico cómo se hace diagnóstico de infarto ya dijimos los tres parámetros que vamos a usar número uno clínica clínica cuál es la clínica típica cuando nosotros hablamos de síndrome coronario agudo el dolor anginoso presentado en 75 80 por ciento de los casos en 75 80 por ciento vamos a tener dolor típico de angina profesor y cuando vamos a pensar en síndrome coronario se indore ya dijimos en aquellos pacientes que son diabéticos no tienen dolor pero se desmayaron puede ser un infarto esos pacientes que auscultan tienen lleno de agua el pulmón puede ser un infarto el paciente que llega con hipotensión arterial puede ser un infarto agudo del miocardio sin dolor eso se llama síndrome coronario atípico van a ver en 15 20 por ciento de los casos pero la gran mayoría 75 80 por ciento vamos a ver típico cuál es típico aquí el dolor anginoso de la región precordial está en el libro de netter muestra de que él agarra agarra el dibujito ahí sobre el área cardíaca se llama signo de levine o signo de levine entonces diagnóstico clínico diagnóstico electrocardiográfico utilizamos cuando tenemos clínica o las manifestaciones atípicas y alteración del electro se usa y las enzimas cardíacas de esta forma nosotros complementamos nuestro diagnóstico recuerden que el infarto cuando es reciente no hay elevación de enzimas no hay cuáles son las enzimas que nosotros podemos pedir ckmb creatin quinaza fracción miocárdica troponina y troponina t y la mioglobina esas son las enzimas que nosotros podemos pedir la gran mayoría se eleva después de una hora alrededor de dos horas recién la gran mayoría pero hoy en día hoy en día en centros grandes en centros hospitalares grandes están los que se llaman las troponinas ultrasensibles son 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 estudios caros exámenes caros que se realizan pero son indispensables porque hacen diagnóstico precoz las enzimas ultrasensibles aquí se elevan en promedio de 40 minutos a una hora nosotros ya tenemos elevación de estas enzimas entonces ya tenemos la confirmación de que el paciente realmente está infartando entonces se utilizan las enzimas ultrasensibles hoy en día el electrocardiograma de enzimas cardíacas así mismo muy bien muy bien muy bien seguimos entonces tenemos el diagnóstico ok cuando yo tengo el diagnóstico el diagnóstico clínico el electrocardiográfico y encima tengo que diferenciar es infarto de corazón derecho o es infarto de corazón izquierdo infarto de corazón derecho corazón derecho entonces aquí nosotros vamos a pensar cuál es la arteria que se va al corazón derecho es la coronaria derecha ¿verdad? si la coronaria derecha está obstruida por completo el paciente va a sufrir un infarto del lado derecho si la coronaria está obstruida por completo no va a llegar no va a llegar nutriente para el miocardio y el miocardio es como todo el mundo si no tiene comida no trabaja entonces si el lado derecho no recibe comida el lado derecho no va a trabajar y si él no trabaja nosotros pensamos ¿de dónde viene la sangre? la sangre viene ¿ven a cava superior? ¿ven a cava inferior? si el lado derecho no trabaja ¿dónde yo voy a mirar primeramente? a nivel del cuello injurgitación yugular ¿qué significa eso? falencia de bomba derecha si la bomba derecha no está trabajando no envía sangre al pulmón si el pulmón no tiene sangre no tiene sangre para ofrecer al corazón izquierdo si el corazón izquierdo no tiene sangre no hay para eyectar a la circulación sistémica y si no hay sangre ¿cómo está la presión? la presión está baja ese paciente tiene hipotensión arterial por eso dijimos hipotensión puede ser manifestación de infarto infarto derecho injurgitación yugular hipotensión arterial voy a usar un esteto y voy a auscultar el pulmón ¿hay sangre en el pulmón? no hay sangre en el pulmón si el corazón derecho está infartado entonces si ese corazón derecho está infartado yo cuando ausculto el pulmón ¿qué voy a tener? voy a tener que el pulmón está limpio porque usted tiene que tener la lógica si el corazón izquierdo está infartado ¿él va a trabajar? no va a trabajar entonces no va a enviar sangre hacia la circulación sistémica pero si el izquierdo no trabaja también genera toda una congestión atrás el lado izquierdo ¿qué va a ser el lado izquierdo? el lado izquierdo va a ser de que el paciente se llene de agua en el territorio pulmonar el paciente con infarto izquierdo es un paciente que tiene falencia de bomba izquierda nosotros hablamos la vez pasada de insuficiencia agaríaca izquierda ¿qué pasaba con ese paciente? hipoperfusión congestión el paciente con infarto es un insuficiente de bombeo izquierdo genera congestión y genera lleno de retención de agua a nivel del pulmón y así yo diferencio solo con un estetoscopio voy a diferenciar infarto derecho infarto ¿qué tiene el infarto derecho? triada diagnóstica injurgitación de la yugular hipotensión y los pulmones están limpios eso tiene el infarto derecho y el infarto izquierdo vamos a utilizar una clasificación que todo todo me arroja a falencia de bomba izquierda que se llama clasificación de kilit kimbal esa es la clasificación que utilizamos y miren lo que sucede paciente kilit uno no hay miren no hay síntoma de insuficiencia cardíaca o falencia de bomba izquierda cuál es paciente con kilit dos si no está pudiendo empujar va a tener congestión atrás entonces ¿qué voy a escuchar yo? voy a escuchar estertores o crepitantes húmedos o mala contractilidad ventricular que genera el tercer ruido cardíaco entonces tercer ruido cardíaco y crepitantes en base es kilit dos si se llena de agua el pulmón porque falla la bomba izquierda eso se llama kilit tres edema agudo de pulmón y si paciente tiene un shock cardiogénico falla toda la bomba va a generar una hipotensión eso se llama kilit cuatro entonces todo me lleva a la falencia de la bomba izquierda en la clasificación de kilit quimbal para el infarto de corazón izquierdo corazón derecho triada diagnóstica cuál es la triada cuál es la triada injurgitación hipotensión pulmón limpio y el izquierdo todo tengo que pensar en acumulación de líquido a nivel del pulmón que uso clasificación de kilit kilit uno no hay manifestación de insuficiencia cardíaca dos hay agua en la base o tercer ruido tres edema de pulmón y el kilit cuatro es cuando hay ya un shock cardiogénico por falencia de la bomba izquierda y miren esta clasificación es muy importante porque aquí nosotros vemos la tasa de mortalidad en el paciente con infarto kilit uno seis por ciento kilit dos diecisiete tres es treinta y ocho y el cuatro es ochenta y un por ciento acho que o señor mutó o microfone professor si apagó aquí un ratito un ratito un ratito voy a resolver algo aquí y ya ya vamos a terminar ya vamos a terminar ya vamos a terminar un ratito ok 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 seguimos 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 conducta conducta ya estamos aquí en la conducta vamos a ver quién preguntó algo aquí muy bien entonces conducta qué tenemos que diferenciar primeramente qué tenemos que diferenciar tenemos que diferenciar cuando nosotros estamos ante un paciente con angina inestable y el infarto sin supra infarto sin supra el manejo va a ser igual para los dos en los dos no se usa fibrinolítico se usa antiagregante anticoagulante y control de los parámetros biomédicos eso es lo que vamos a hacer en el infarto con supra si se hace fibrinólisis si se hace antiagregante también lo mismo que hicimos con el con el con el con el sin supra y la angina inestable y la conducta aquí es muy importante que nosotros sepamos infarto de corazón derecho el derecho tiene que bombear sangre al pulmón ok si no bombea no hay agua no hay agua el infarto de corazón derecho miren lo que nosotros hacemos es volumen volumen como tratamiento recuerdan la triada que tenemos nosotros aquí incurgitación hipotensión en este paciente con infarto con infarto de corazón derecho la presión está allá abajo tiene hipotensión ese paciente no se hace nitrato no se hace morfina no se hace diurético no se hace beta bloqueador la presión está baja nada que vaya en contra de bajar más la presión se tiene que hacer con ese paciente entonces no vamos a hacer no vamos a hacer en este caso nada de vasodilatar porque está con presión baja en el infarto del lado izquierdo todo era congestión atrás imagínense si es que hidratan otra vez el paciente con edema de pulmón más rápido van a matar ¿verdad? entonces ¿qué vamos a hacer con este paciente? no se hace volumen y se hace la terapia de reperfusión de reperfusión y aquí para que entiendan miren esto vieron ya la vez pasada la vez pasada el electrocardiograma las derivaciones derivaciones aquí frontales y las derivaciones precordiales y aquí vemos D1 D1 D2 D3 ABL ABR ABF miren la proyección del corazón cuando el paciente tiene un infarto derecho ¿cuál es la arteria que está cometida? coronaria derecha aquí abajo la interventricular posterior ahí es donde si el infarto derecho ¿qué tiene mi paciente? hipotensión injurgitación pulmón limpio infarto derecho ¿qué yo voy a buscar con ese paciente? voy a buscar STM D2 D3 y ABF no el paciente tiene edema de pulmón entonces voy a buscar STM D1 ABL B4 B5 y B6 entonces tienen esta proyección por eso les coloqué otra vez aquí aquí miren infarto derecho ¿cuál era infarto derecho? cara diafragmática ¿quién mira la cara diafragmática? D2 D3 y ABF ahí me voy directo ¿qué hay aquí en D2? perdón este es D2 ¿qué hay? supra este es D3 supra ¿y dónde está ABF? este ABF supra ¿qué tiene este paciente? infarto de corazón derecho ¿qué voy a hacer con este paciente? nada de nitrato nada de nitrato vamos a hacer volumen si le falta oxígeno vamos a hacerle oxígeno y reperfusión lo más rápido posible izquierdo ¿dónde voy a mirar el izquierdo? dijimos D1 miren aquí supra D1 miren aquí B5 B6 totalmente con supra de esa forma entonces nosotros ya vamos a buscar lo que sabemos en el electrocardiograma ok 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 y aquí un video un video para que atiendan atiendan bien para encerrar nuestra clase ¿tabón? Xerxes conquers and controls everything he rest his eyes upon Xerxes conquers and controls everything he rest his eyes upon he leads an arm so massive it shakes the ground with its march so vast it breaks the rivers dry all the docking Xerxes requires is this a simple offering earth and water a token of the Spartan's submission to the world Xerxes voy a colocar otra vez hacia atrás para que atiendan bien atiendan bien la manifestación clínica Xerxes controls everything he rest his eyes upon Xerxes it shakes the ground with its march so vast it drinks the rivers dry the dock Xerxes requires is this a simple thing earth and water a token response is submission to the world exerxes submission that's a bit of a problem the rumour has the Athenians have already turned you down and if those philosophers and and of course Spartans have their reputation for it truth your next words can't be enough they may be your last as king and of course this infarto 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 do ventrículo direito não faz nitrato infarto del ventrículo derecho derecho, derecho a la hipotensión no tratamiento solo para matar el pueblo solo para matar el hombre ok, 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 dúvidas dúvidas, dúvidas, preguntas profesor sí yo no entendi así, porque que un paciente con infarto de VD se va y repor volume siendo que, no caso él ya está con tu agencia de jugular él no consegue colocar ese volume lá para tu mano para la circulación sistémica, ¿cómo funciona eso? sí, porque Fabio, ¿no? eso, doutor sí, viste que cuando nosotros aumentamos la cantidad de volumen que vamos a estar ofreciendo ahí al corazón del lado derecho, Fabio, lo que se hace es dilatar más la cámara derecha, mayor cantidad de flujo que va a llegar en este caso mayor dilatación y eso va a estimular la activación del mecanismo de Frank Starlin por eso digo que cuando nosotros tenemos falla de bomba derecha damos volumen para estirar las fibras las fibras del atrio del lado derecho para que mi ventrículo izquierdo consiga tener mayor cantidad de inyección entonces ahí cuando cuando nosotros estamos aumentando sí, Fabio aumentar la precarga aumentamos la precarga eso puede forzar forzar ahí la cantidad de flujo que vamos ofrecer al miocardio entonces el miocardio al recibir flujo porque estoy aumentando la presión puede llegar flujo sanguíneo que va a significar tener alimento para que el corazón pueda trabajar ¿está bien? ¿está bien? el péptido natriurético es otra cosa Luis otra cosa ¿está? el péptido natriurético es lo que cuando se dilata demasiado tiene que sacar sodio y agua ¿ok? 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 Fabio ¿ficó claro? Ficó gracias dale dale perfecto perfecto muy bien excelente excelente beso entonces estamos ¿dóctor eh ¿poso solo ver de nuevo que yo no entendi no eletrocardiograma ali a diferencia do infarto direito e o esquerdo en relación a zonas ST sí aquí infarto derecho infarto derecho infarto derecho Marcelo acordate que el infarto derecho que tenemos nosotros injurgitación hipotensión pulmón limpio ¿ok? ok entonces infarto derecho vamos a buscar directamente en la cara diafragmática ¿cuáles o cuáles son las derivaciones que miran la cara diafragmática? D2 D3 y ABF entonces vamos directamente D2 ¿o qué yo estoy viendo aquí? Supra ¿eh? D3 Supra y ABF Supra estamos confirmando lo que vimos clínicamente ¿ok? ok el izquierdo izquierdo ¿qué sucede con el izquierdo? el izquierdo genera congestión del pulmón congestión del pulmón infarto izquierdo voy a mirar hacia la izquierda ¿cuáles son las derivaciones hacia la izquierda? hacia la izquierda B1 B1 no Marina B5 B5 B6 sí ABL también y D1 D1 esas son las derivaciones de la izquierda aquí tenemos miren D1 aquí está ABL B5 y B6 ¿ok? 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 ¿muy bien? generalmente entonces el paciente que va a estar con infarto izquierdo también va a estar dispineico sí va a estar dispineico porque va a tener congestión congestión a nivel pulmonar ¿ok? excelente doctor muchas gracias excelente doctor este paciente no aparece el Supra en el V6 ¿correcto? solo en las otras derivaciones sí así mismo así mismo este es un infarto izquierdo infarto izquierdo entonces vamos a mirar el territorio del izquierdo es bien amplio dos arterias son las que tenemos aquí dos arterias ¿está? cert cert muy bien ok 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 bueno estamos dejando nuestra clase hasta aquí que tengan una excelente tarde y hasta una próxima pessoal chau chau gracias doctor chau chau